Quiero Deportes Chivas será un rival complicado El arquero Toño Rodríguez confía que el rebaño Aprendió la lección el torneo pasado Y vaticina para este arranque que el Guadalajara No será igual Un equipo muy bien armado, un equipo que sepa lo que juegue Un equipo que juegue hacia la misma dirección Compañeros que estemos Hombro a hombro y haciéndonos fuertes Por más que haya nombres afuera Es muy complicado Vamos a ser un equipo Muy difícil para que nos toque en frente Con un empate a dos goles En su visita a los mineros de Zacatecas El Tapatío cerró sus encuentros De preparación rumbo a la apertura 2021 De la Liga de Expansión Por el conjunto dirigido por Alberto Coyote Las anotaciones fueron obra del refuerzo Luis Márquez, quien marcó el primer gol Del encuentro a los 59 minutos Por la vía del penalti Mientras que con un octogol, los rojiblancos Se adelantaron 2-0, pero no lograron mantener La ventaja La pelea soñada por el Canelo Está cerca de concretarse El boxeador jalisciense Saul Álvarez Y su equipo de trabajo Han intensificado las negociaciones Para enfrentar al estadounidense Kaleplant En septiembre En un combate en el que serán en juego Los títulos supermedianos De los cuatro principales organismos Hasta aquí nuestro resumen del día Continúen los espacios de Quiero TV Canal 10 Quiero deportes